Desde que inició Venda muchos supimos de que esto podría ser controversial y podría traer varias peleas y encuentros entre algunos de los participantes porque sabemos que las chicas de Gamas no querían a Juli, aunque pues se ha visto que han tenido una buena relación, parece que Sara ha sido discordia entre ellos pues hace poco estuvieron hablando de la comida, de que Sarita comía mucho, que esto y lo otro, mientras que Juli trató de defenderla Ahora en este próximo episodio vamos a ver cómo Juli dice que ella habla y no es que estuviera peleando, mientras Rapelo se enoja y le dice Sí Juli, estás peleando sola, ¿qué habrá pasado en la casa de Venda? Ya las relaciones se están quebrando y además estamos ya a puertas de entrar a una serie de fusión donde las participantes tendrán que darlo todo para poder quedarse con este triunfo Ha habido varias sorpresas en esta competencia, las habilidades de dos grandes como Sifu y La Flaca Ahora Aleja tiene que ir a medirse en cada prueba con cada una de las chicas del equipo beta, ya que quedan cuatro Nos queda la incógnita de qué pasará esta noche en la casa del desafío Devots Gracias por ver el video